¿Y cuál es la mejor película de la historia? O al menos la mejor película de la historia según los norteamericanos, en su propia lista. En 1995 eligieron esta película como la número uno, ¿vale? en su lista. Una lista que, si no recuerdo mal, seguía pues luego Casablanca, El Padrino y otras tantas. Era una lista de 100 películas imprescindibles del cine americano. Y, bueno, eso, elegida por el American Film Institute como la número uno, pero no solo ellos. En varias listas de estas de las 100 mejores películas y tal, aparte de estar siempre en esas listas, pues varias veces se la ha considerado así. Esta es una edición del Corte Inglés, de los llamados Los Imprescindibles del Corte Inglés, que yo creo que ya no lo hacen, hace ya tiempo que tiraron un poco la toalla con el cine, ya no tienen su propia edición. Pero es muy interesante porque lleva el clásico de Orson Welles y lleva también la película, creo que hecha finalmente más bien para tele, TV Movie, de la RKO 281, ¿vale? La batalla por Ciudadano King. Vamos a abrir un poco cómo es por dentro, vamos a leer también qué pone detrás, que vaya, que es lo mismo, entiendo yo, qué pondrá en esta, ¿vale? Una vez la saquemos, en la peli en sí, sí, así que quizá lo haremos mejor en la peli abierta, pero vaya, aquí veis, se lean, que coincide el de la faja de cartón con el de la peli en sí, también lleva un libreto. Vamos a ver, ¿qué dicen de Ciudadano King? Ciudadano King, reconocida como la obra maestra más importante de todos los tiempos por el American Film Institute, nominada a nueve candidaturas a los Oscars, incluyendo mejor actor, mejor director y mejor película, y ganadora del Oscar al mejor guión original. Ciudadano King es un hito en la historia del cine, una grandiosa experiencia cinematográfica que ha coactivado a generaciones de aficionados y críticos del medio. En Xanadu, su paraíso, acaba de fallecer Charles Foster Kane. Los noticieros dan cuenta de la personalidad del multimillonario, de su imperio económico y de sus ambiciones políticas, finalmente frustradas. De su matrimonio con Emily Norton, sobrina del presidente de los Estados Unidos, y de su idilio con una atractiva cantante. Todo se sabe de Kane menos una cosa. ¿Qué significa Rosbund? La palabra que pronunció justo antes de morir. Y bueno, lleva extras, lleva trailer original, trailer de la RKO 281, de la otra peli. Así se hizo el DVD, la ficha artística, la ficha técnica, biofilmografías, zona regional, la 2, te especifica, bueno, que es la zona europea, que está en mono el audio, ¿vale? Y que viene en inglés y en castellano. Y los subtítulos solo en castellano, y que dura 110 minutos. Y que era una película de 1941. Después, en RKO 281, ¿vale? Esto es la rareza, el extra, el motivo, aparte quizá del libreto, porque habría que hacerse con esta edición. Incursión en los entresijos de Hollywood clásico que desgrana los conflictos que acompañaron la gestación de uno de los grandes clásicos del cine del siglo XX, Ciudadano Kane, con la participación de Liev Schreiber, El Velo Pintado, Everything is Illuminated, John Malkovich, El Arte de Estrangular, Las Amistades Peligrosas, y Melanie Griffith, Lolita o Doble Cuerpo. Vale, aquí nos especifica, pues, que el audio es 5.1, zona 2, que lleva el trailer, que lleva la ficha artística, que lleva la ficha técnica, la ficha de doblaje y filmografías selectas, y que los idiomas están en castellano y en inglés, y los subtítulos en castellano solo. Y que dura 87 minutos, y que data de 1999. Bien, vamos a abrir por dentro, a ver, recordemos que este año pasado, Mank, esa película de Netflix, estaba nominada a los Oscars, y al final, pues, bueno, no ganó lo que pensábamos que iba a ganar, pero que va sobre el guionista que escribió el guión junto con Charles Foster Kane, que, como bien ponía aquí ya, al final se hizo con el Oscar, con el Oscar, el mejor guión original fue el único que ganó la película. Aquí está el disco de la película en sí, del clasicazo imprescindible de todos los tiempos, y de RKO 281, una especie de cómo se hizo Ciudadano Kane, que la verdad es que lo recomiendo mucho, está muy bien, es de HBO, como veis aquí en el disco, que hay que verla, que hay que verla, que está muy bien. Y luego, bueno, visto esto, el librito, el librito, para no extendernos mucho, que la verdad es que vale muchísimo la pena, y los datos que dan, nos vamos a hacer un comentario del mismo en un siguiente vídeo, es decir, que vamos a partir esto en dos, como hicimos con el maletín de Blade Runner. Vale, aquí sí que especifica bien, pues, que este libreto está publicado en 2011, por Notorious Ediciones, Sociedad Limitada, y el lomo, pues, en el lomo simplemente pone Ciudadano Kane, es un lomo muy fino, tampoco es que quepan muchas letras. ¿Vale? Esta maravilla del séptimo arte, Ciudadano Kane. Que os vaya a todos y a todas muy, pero que muy bien, y hasta la próxima.